A veces el cine en familia puede ser una experiencia normal o totalmente única. Si te gusta vivir el cine de una forma diferente, acércate a la tercera edición del Festival de Cine Bajo las Estrellas, este 9 y 10 de agosto, en el gimnasio del Colegio Francisco Orlich, Sarchí Norte. Con lo mejor del cine nacional e internacional, gratis y para toda la familia. Más información, festivalbajolasestrellas.com, Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!